Este es el espacio institucional de la Red Mundial de Oración del Papa. Comenzando el programa, escuchamos al Papa Francisco. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos. Como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur. Generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana. Hoy. Tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Precemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. no al saqueo, si al compartir. Ha sido este el mensaje del Santo Padre en el marco de la intención general de la Red Mundial de Oración del Papa que se complementa con la intención de la Conferencia Episcopal Argentina para que María Estrella de la Mañana renueve a los jóvenes con la fuerza de su plegaria y los acompañe siempre con su presencia de madre. completamos este momento como es habitual rezando la oración por la patria Jesucristo, Señor de la historia te necesitamos nos sentimos heridos y agobiados precisamos tu alivio y fortaleza queremos ser nación una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden aborreciendo el odio y construyendo la paz concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda tú nos convocas aquí estamos, Señor, cercanos a María que desde Luján nos dice Argentina canta y camina Jesucristo, Señor de la historia te necesitamos Amén La actualidad de todos los ámbitos está en la mañana de NBR los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido conducción Alfredo Martínez producción general Claudia Olivera operación técnica de sonido Rubén Darío Sánchez con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo desde este momento y hasta el mediodía hacemos el recorrido juntos en NBR la radio estimulan, acompañan y apoyan este proyecto Omar Echeverry SRL 50 años de confiabilidad solidez y experiencia y agropecuaria Marcos Paz la empresa navarrera que es sinónimo de responsabilidad social empresaria tiempo compartido la propuesta que se elige todas las mañanas donde el mensaje se potencia como estamos buenos días 8 y 6 en la República Argentina 9 grados 4 décimas cielo totalmente despejado frío hoy ya vamos a ver que dice el equipo humedad del 59% baja presión atmosférica 1021.2 hectopascales vientos del norte que soplan a 9 kilómetros por hora se espera para hoy justamente cielo totalmente despejado con una máxima que por la tarde alcanzará los 21 grados Darío Sánchez buenos días Claudia Olivera buena buen día como está hoy ay mucho mejor se me ha pasado la tracada de pan y torta la tracada se comió todo el pan el pan y la torta no se quedó sin el pan le dio al pan y la torta me re descompuse pero querida que susto me pegué tengo coronavirus empecé me agarré me agarré y era una descompotura de tómago tremendo pero bueno estoy ahora totalmente restaurada y renovada así que prepárese porque el mago sin dientes me dejó todas las indicaciones para darle te agradezco que ayer hayas sido benévolo conmigo no no me generaste ningún tipo de de traspié ni me moviste así como la alfombrita como como habitualmente ahora hoy me encantas si ya se me dio cuenta las vecinas también ahora estoy restaurada así que con Enzi vamos hola Enzo hola buen día ¿cómo estás? bien ustedes bien muchas gracias ¿cómo ha sido estos días? ¿cómo han sido para vos? bien muy contento tras la publicación de lo que se viene próximamente recibí muchos comentarios positivos así que muy agradecido aplausos 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 a ustedes que me están dando lugar así que bueno primera primer título has recibido apoyo yo de quienes te dicen ¿qué vas a hacer? ¿cómo es eso? ¿cómo? Enzo de 10 ¿cómo te tratan esos locos? sí pobre pobre pibe muy bien y muy cómodo cabe destacar para que no entre espacio a la duda bueno ¿cómo está previsto que nos cuente su hoy tiene en su columna 10 y cuarto así que ahí hacemos un ratito hasta ahí tenemos que esperar yo que sé poco a poco es un ratito se pasa rápido la máquina bueno ¿y la carrera? bien siempre también siguiendo viste pasito a pasito haciendo las actividades presentándote ahí frente a la cámara bien continuando bueno gracias por el esfuerzo que haces por estar siempre pendiente y vamos a ver con qué se viene hoy ¿cuándo arranca? ¿cuándo arranca? ya se saben si mirás un poquito el posteo que hicimos el otro día ¿cómo es eso? ahí está hay una pistita ¿vas a explicar eso de 10 en 10? sí lo voy a explicar todo en su ratito en un momento un poco de misterio claro tan 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 bueno acá estamos empezando entonces gracias por venir compartimos la mañana estamos ¿dónde? encontré mi machete apareció el machete de prolijo de prolijo bueno estamos en antena hola si mago sin dientes no le explose me dice bueno estamos en antena en la FM 90.5 desde hace 33 años hoy emitiendo desde calle 30 número 436 entre 9 y 11 también entre 9 y 11 del pueblo de San Lorenzo de Navarro nuestro teléfono celular es el 22 27 53 98 56 ahí nos podés mandar mensajitos para los cumpleañeros por ejemplo o audios para y preguntas y o preguntas para quienes estén siendo entrevistados con sabiendo que los audios pasan los largamos directos así como este limpio como este como este lo largamos dale lo largamos buen día Alfredo ¿cómo andás? Claudia Darío pues yo a Darío no lo he saludado y saludo a los que nos están cuidando de una u otra manera mirá que mañana fría tienen hoy pobre gente pobre gente nosotros las tenemos que ayudar de acá también cuidándonos así lo cuidamos a ellos por favor que esto se corte está acá más bravo cada vez más bravo está Alfredo este no se va a ir ya le gustó navarro bueno cuidémonos vos también porque vos tenés añitos como yo bueno besitos no te enojes los quiero ¿cómo me voy a enojar si los tengo? tenés añitos si los tengo claro si los tengo está todo bien estamos ahí con Juanita estamos ahí cuídate Juan ni nada andar tomando mate ni nada mate solo acá tomamos acá tomamos todo separado yo volví a tomar mate mira no eso no quiere suerte es que hay acá para elegir bueno entonces así de esta manera como el de Juan y salen los audios que nos mandan vecinos así que bueno si no son si son privados mándenos después un textito o antes para que marque ese material repito entonces el celu 22 27 53 98 56 además tenemos el 430 345 que es el fijo de siempre y si querés podés abrirnos la puerta de tu casa de tu cocina para que te acompañemos en estas mañanas de invierno sintonizando nuestro accediendo a nuestro canal de YouTube hoy hacemos tutorial rápidamente hacemos tutorial bueno lo hacemos con el sí entonces para tenemos 494 bien tres más que y ayer teníamos a la tarde hay dos que son de la noche bien así que estuvieron mirando el material y dijeron nos suscribimos bueno como haces tenés que entrar a través de tu smartphone a la aplicación que se llama YouTube que es el dibujito como es el iconito un rectángulo rojo de puntas redondeadas con un play dentro perfecto lo ves muy fácil de encontrar delicadamente nada de brusquedades con la pantalla del teléfono eso es para mí claro para los que tienen motricidad fina menos cero para mí bajo cero entonces se abrió la interfase aparecen materiales no nos enloquecemos no hay que entender todo al mismo tiempo lo principal lo primero digamos lo principal es encontrar la lupita arriba a la derecha hay una pequeña lupa un buscador una lupita color gris color gris gracias en sí donde ahí escribimos el nombre del canal que queremos ver que es NBR la radio muy bien escribo NBR la radio y aparece aparecen muchas pantallitas el primero que de todos es el vivo de ahora tiene justamente un cartelito bastante llamativo rojo que dice justamente en vivo en vivo bueno ahí puedo accedernos esa hora estamos saludando ahí está menos mal que dijimos que esto es radio bueno pero una saludadita no pasa nada se ponía al principio cuando yo decía una saludada pero me retaba en serio mirá que esto en radio claudia estamos saliendo por todos lados las pantallas y me hace quedar de bien viste claro después de decir viejo loco este ahora se le pasó un poco ¿cómo te trata con viejo loco este? más o menos bueno entonces porque me dice no esto es radio no hay dos botoncitos el de la suscripción y la de la campanita si activas por ejemplo el de suscribirte nos da una mano a nosotros y el de la campanita te avisa cada vez que salimos en vivo a la mañana próximamente a la tarde y también alguna que otra nochecita bueno vamos a parar misterio pero vamos a ir develando de a poco ¿no viste ya que anda dando vueltas? ¿no viste que anda dando vueltas? ¿te da vueltas todo acá? ¿no viste que anda dando vueltas en material donde hay unos pastitos y una guitarrita? vos estás etiquetado hay que etiquetarlo a eso también porque forma parte de la producción si lo vi pero no no sé bueno dentro de poco oh que misterio yo diría que esta semana a principio de la otra ya no hay más misterios bueno entonces ahí nos podemos suscribir nos pone nos suscribimos y la campanita te avisa cada vez que salimos en vivo además te avisa cada vez que a la tarde el equipo de producción corta y sube las notas individualmente y después te ahorras el paso al otro día ya te ahorras el paso viste de entrar a la aplicación y todo eso te llega la notificación y directamente que estás ahí y tocas y llegas rápido bueno genial así de fácil además estamos gracias en sí gracias a vos además estamos en la fanpage de facebook nbr la radio fm90.5 y nuestra flamante página web que ahora enzo nos va a contar que le está haciendo www.nbrlaradio.com.ar contame si que estás operando ahí estoy operando en la página un poquito actualizándola los datos que los vecinos pueden encontrar algún dato útil horario de servicios de colectivos de farmacia y algún número sobre alguna institución o algún servicio estoy poniendo al día a la página para que sea lo más servicial posible genial y así que si los vecinos nos mandan al teléfono de producción alguna pregunta en relación a todo farmacia le devolvemos la respuesta es la página web porque bueno a nosotros nos libera de tener que ponernos a buscar la página web porque ahí está sepan comprender todo se ha dicho si ya está ahí estamos muy bien gracias por ese esfuerzo también gracias por el trabajo que están regresando tan misterioso pero eficiente veo que van bien veo que van bien carta libre carta libre ahí hablé con el mago siguiente me dijo si si dale tarjeta verde que avance no seas malo con ella no no ahí me dijo tenés que tener la rienda un poco corta bueno el tiempo en estos días parece que va a ser variable no va a llover habrá algunos días de nubosidad muchos días de sol intenso pleno y cielo infinito temperaturas mínimas entre 4 y 7 grados máximas que podrían llegar hasta 24 grados el jueves esto es esta semana el día de la primavera habrá alguna nubosidad y la próxima semana hasta llegar a fin de septiembre ya la primavera que rápido que lindo igual días variables con alguna nubosidad algunos totalmente despejados 3, 4, 8 en las mínimas 19, 20, 23 la máxima como entrando así despacito a la primavera ojo con la primavera con este pasaje viste que te agarra desabrigado sin medias chácate sacudín sin medias y chácate y si te arpeas sin medias no bueno para decirlo gráficamente claro y coloquialmente a las 8 de la mañana sobre todo y sin medias por ejemplo es peligroso y si bueno escuchamos que dicen las chicas de Infoclima dale los vamos a escuchar hoy no las vemos no las vemos hay una integrante nueva a ver hola que tal como están martes y sigue esta tendencia de buen tiempo en toda la franja central del país parece que la primavera se anticipa y muestra de ellas serán las temperaturas sobre todo las máximas algunas lluvias para el noreste del litoral pero con mejoras temporarias y en la Patagonia ambiente muy muy frío se aproxima un nuevo frente dejando su paso nubosidad y además precipitaciones en forma de lluvias y de nieve en algunos puntos cordilleranos pero en la capital en la provincia de Buenos Aires se espera una linda jornada con buena amplitud térmica y cielo entre parcialmente nublado y despejado para la franja oeste temperaturas mínimas que van a estar entre 2 y 3 grados máximas que no alcanzarán los 21-22 para Capital Federal y sus alrededores quizás a salir bien abrigados va a estar frío de frío fresco pero por la tarde la máxima estará marcando 21 grados con cielo parcialmente nublado y tendremos una jornada de viento norte de leve intensidad para la costa atlántica libre de precipitaciones cielo entre despejado y parcialmente nublado de frío fresco durante la mañana y templadito por la tarde mira temperaturas de 20 y 22 grados ahora sí te recuerdo que para más información entres en nuestro portal en la web infoclima.com ¿qué onda esta chica? ¿de dónde lo trajeron? ¿crees? de alguna de un colombia se llama Patricia Uzcategui Patricia Uzcategui colombiana no sé hubo un avión a penitas se le escapó la tonadita sí, sí muy bien muy bien bienvenida hermana latinoamericana bienvenida hermana latinoamericana bueno vamos despacito entonces ya dándole del libro 36.500 días de radio ¿quién se queda con la efeméride? es una pregunta es una pregunta en 2011 una decisión de la UNESCO colocó en entredicho la fecha de transmisión inaugural no querían manotear la fecha en ese momento el organismo declaró el 13 de febrero como día mundial de la radio se celebra de hecho ese día en alusión al lanzamiento de la emisora de las Naciones Unidas en 1946 no es la única discusión del calendario no pocos historiadores adjudican al italiano Giuglielmo Marconi haber sido el responsable de las primeras comunicaciones inalámbricas mediante varias experiencias que hizo entre 1896 cuando en Inglaterra presentó la patente de la radiotelegrafía sin hilos y en 1910 incluso en la Argentina en 1909 sin restarle méritos al creador indiscutivo de la onda macronigráfica su cine explicó que para Marconi era un juego para nosotros fue antes que nada un desafío ratificamos que el 20 de agosto de 1920 nació la radio ¿si? bien muy bien todo dispuesto todo listo rico el mate riquísimo el mate te agradezco mucho que cada vez que llego a la mañana que bueno está el mate mi mate preparado bueno tu mate sí mi mate gracias el ejercicio más fructífero y natural de nuestro espíritu es a mi juicio la conversación otra vez por favor esta es la frase del día la frase del día sí el ejercicio más fructífero y natural de nuestro espíritu es a mi juicio la conversación encuentro su práctica más dulce que cualquier otra actividad de nuestra vida Michael de Montaigne escritor bueno Michel Michel de Montaigne escritor y filósofo francés ¿quién va? va Enzo rescato lo de la conversación sí pero también me parece que hay otros aspectos importantes como el respeto que hacen a la persona porque la conversación también sin respeto no hagamos una intermedia puedo jugar primero que estoy ¿cómo era? el fructífero otra vez el ejercicio más fructífero y natural de nuestro espíritu es la conversación creo que es el más fructífero no creo que sea natural me parece que se aprende y se puede educar en ese si es el más fructífero creo que si a partir de ese de ese pequeño paso de esa posibilidad se pueden abrir todas las puertas de todos los cielos no sé cuántos hay ¿cómo? sí, sí, está bien hay uno grande y de ahí a partir de esa de ese buen primer paso se da a los demás sí, porque yo comparto porque lo que plantea acá es que la conversación está desde un lugar sano ¿no? claro sí, sí, sí fructífero y natural pero no es natural me parece que no es natural no sé si es natural ahí habría que pensar un poco hay corrientes que hablan de la naturaleza de la de la palabra digamos ¿sí? está en una corriente filosófica está bien encrustado uno puede compartirlo o no pero bueno parece que no pero bueno nada estamos medio no, no, no me te deja pensando me gusta sí, me gusta así que Michelle de Montaigne Michelle de Montaigne sí bueno ¿quién es? yo me regalaron un libro que nunca leí se llama Conversaciones mirá, justamente justo claro claro qué boludo por eso digo que es una corriente filosófica se llama Conversaciones claro es de Océano mirá, la tengo no lo tengo acá justamente sí, sin duda que es una corriente bueno bueno nos queda abierto y queda es lindo me gusta martes 15 de septiembre farmacia de turno farmacia Navarro de calle 24 número 381 entre 7 y 9 teléfono 420 259 qué tema tengo con el idioma yo, viste se vende el chancho móvil el 25 es el sorteo hay muchos comercios locales que lo están vendiendo le mandamos un abrazo a Petit Cingómez y a Margo un beso grande con corazón abierto y espíritu solidario pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira el padre Juan Carlos Ana Graci de Iravide Isabel López Edith López María Rosa López de Tomatis Enzo Morena Nicolás González María Inés Casado Florencia Derbis José Luis Lemos Baldo Perdiz Vera Aníbal Casco Marta Leonor Larrere Héctor Antonio Peñalba Rosa Lazarte Agustín Torres Amanda Bátolo Rolando Angelino Beatriz Nélida Salaberry Leonor Parini Esther Mujica Marta Tolosa Carlos Salas Mirta Uguet Malena Frías Lautaro Díez Carmen Díaz Jorge Madariaga hemos incorporado hoy a Jorge pedimos por todos los enfermos los solos los necesitados también pedimos a San Roque que acompaña a todos los enfermos y todas las familias y arrancamos diciendo que la necesidad de donantes voluntarios de sangre es permanente que sucede en episodios relacionados con la salud de los pacientes y parte de sus tratamientos son las transfusiones es por eso que existe una real necesidad de admitir donadores voluntarios en forma sistemática en tanto el COVID-19 es otro problema que se ha sumado al sistema quienes estén dispuestos a ser protagonistas de este gesto amoroso deberán comunicarse al 2272 40 07 06 de lunes a viernes de 7 a 22 les será otorgado un turno y luego deberán presentarse en el Hospital Municipal San Antonio de Espado a sector hemoterapia los días martes y miércoles de 8 a 12 solo con turno previo feliz cumpleaños 15 de septiembre feliz cumpleaños para María Macarena Iza Raúl Lescano Nicolás Gómez Raúl Llave Silvia Dileo Valeria Amarelle Tomás Thompson Valeria Singolani Omar Polo Morales Nicolás López Esperanza Parramoya Kevin Santana Sol Pérez Ferrer La Valija Viajera feliz cumpleaños la dueña de La Valija Viajera no se la compraste todavía? pero no Valeria López Celina Sosa Marina Larrele Nancy Gómez Milagro César Joaquín Rodríguez Matías Zanelli Nancy Díaz María Elena Chavanca María Azul María Migueles y Mari Tierno es el día de Nuestra Señora Virgen de los Dolores es el día del Señor del Milagro de Salta en otros años Salta se llenaba de gente y es el día del Museólogo así que saludamos especialmente a Roxana Laseli ¿listo? ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!